Bueno, pero hoy tiene un canal de televisión. Sí. ¿Está más crietas del canal? Yo no puedo afirmar eso. ¿No lo sabes o no querés responder? No quiero responder. Es un diario que es chico, es un diario que es muy fácil. No, es grande. No, no, sí, es grande en el papel, pero es un diario chico y es un diario que es fácil de dar vuelta. ¿Sí? Sí. Es un diario que se puede comunicacionalmente hacer muchísimas cosas. No te digo, no es un diario que es un multimedia, a eso voy. ¿Me explico? Sí. No es clarín. Bueno, pero hoy tiene un canal de televisión. Sí. ¿Está más crietas del canal? Yo no puedo afirmar eso. ¿No lo sabes o no querés responder? No quiero responder. Entonces lo sabes.